Y ya iniciamos porque finalmente anoche se estrenó el proyecto bajo la producción de Juan Osorio, El Último Rey, el Hijo del Pueblo. Y de Lenco se reunió a ver el primer capítulo. Vamos a ver qué pasó. Ante el rechazo por parte de la familia Fernández. Hay gente que está abusando de su nombre. Con la advertencia legal de incurrir en diferentes delitos y con el silencio absoluto por parte de los integrantes del proyecto, entre gritos y empujones... Así se llevó a cabo el estreno de la serie de Vicente Fernández, El Último Rey. Ayer por la noche, la producción de dicha serie se reunió en un cine en el centro de la Ciudad de México para juntos aplaudir el resultado del trabajo que iniciaron en octubre del año pasado. ¡Pablo! ¡Pablo! El primero en llegar fue Pablo Montero, seguido de Ileana Fox. ¡Por Gielina! Por la final de la demanda de la familia Azula, de ese acuerdo de la señora Cumbita. Cuidado, cuidado, cuidado ahí, cuidado. ¡Angélica Aragón! ¿Cuál es su punto de vista? ¡No, señora! ¡No saliente! Salvador Sánchez ¡Siclo comentarios, su comentario! Y Emilio Osorio. ¡Mi niño, vas a Aathi Porzimá! ¡Athi! ¡Qué linda... Todos, con total hermetismo, ignoraron las preguntas de la prensa. También hubo invitados especiales como Mara Patricia Castañeda. Mara, tú quedas tan cercana a la familia Fernández. ¿Qué es la familia? Mara, nos puede decir algo con respecto a... Pasados los minutos y ya iniciada la transmisión del primer capítulo, Juan Osorio atendió a la prensa respondiendo al cuestionamiento principal. ¿Cuál es su opinión ante la negativa, el rechazo y el reproche por parte de los Fernández hacia la serie no autorizada del Charro de Buentitán? Están en todo su derecho de manifestar su inconformidad, si ellos así lo piensan, porque además no conocen ni siquiera qué es lo que estamos manejando en contenido. Pero la prueba es que aquí está al aire este capítulo tan importante del inicio de la serie. La prueba es que los actores y todos estamos muy contentos porque hemos hecho un trabajo con dignidad, con profesionalismo y con mucha pasión. Cuquita manifestaba que Pablo Montero no era una persona digna de representar al señor Vicente Fernández por una vida llena de escándalos. ¿Le merece alguna opinión esta postura de la señora Cuquita? Por supuesto, tengo un gran respeto por la señora, creo que tiene la libertad de expresión y ella puede discernir en las decisiones que tenga un productor como yo, pero el responsable de la producción y Televisa, quien le encargó este proyecto se llama Juan Osorio y Juan Osorio tuvo que decidir a quién quería de protagonista. Y si yo decidí que fuera Pablo Montero, no sé su vida personal, no sé los escándalos. Lo que sí sé es que se pone un traje de charro y le creo. Se monta en un caballo y lo creo. Señora Cuquita también decía que no le viniéramos con que era un homenaje al señor Vicente porque esto se trataba más bien de una propuesta de lucro, del nombre, la persona y todo lo que dejó el señor Vicente Fernández. Mira, nosotros estamos transmitiendo este contenido y nosotros, pues creo que por ahí se vendieron los derechos a otra televisora, a otra productora, ¿no? Ya no entendí, dime, explícame tú dónde está el lucro. Pues mira, hace muchos años que no veíamos realmente la presentación de un producto tan polémico que toda la prensa estuviera a la expectativa. Realmente creo que Juan, visionario, cumplió con el cometido, ¿no? Era crear un producto que fuera bueno, que fuera atractivo, que se convirtiera en punta de lanza. Finalmente es la primer serie y eso se quedará en la historia, la primer serie sobre la vida de don Vicente Fernández. Claro, ya las cuestiones legales las tendrán que ir arreglando, ¿no? Entre las... ahora sí que entre los derechos de autor, etcétera. Todo lo que dijimos también el día de ayer del INPI, de la notificación del juez, etcétera. Pero aquí lo más importante yo creo que es el público que decida. Ya vio este primer capítulo y viene ahora otra serie también que interpretará Jaime Camil con Netflix. con Caracol y tendrán opciones, que es lo importante, es lo que estábamos comentando, ¿no? Hay una frase muy de mi pueblo que dice, el que pega primero pega dos veces. Ellos salieron primero, iniciaron después las grabaciones y es el público quien va a determinar si les gusta o no.